Ahí estamos raza, ahí estamos pegamos el monstruo ahora sí, ahora sí vamos aquí, a ver que salga más grande o qué, más para atrás ahí está, ahora sí pegamos el monstruo aquí ahí he pesado ahí nomás para que venga la raza alistándonos para, nos estamos alistando para Agosto, para Houston a pegar los monstruos, ahora sí mira nomás raza, era el animalón que pegamos pegó Beto mira nomás mira ese señor ando bien mira nomás raza, el monstruo el monstruo, el monstruo, salió el de ahí estamos raza chulada y eso que levanto mil libros ya me cansé ahí estamos raza que animalísimo pegamos raza, chulada pura diversión puro tiburones y pesca ahí se ve ahí estamos raza estamos raza saludito, pura diversión aquí puro team char puro team char hoy telegramos